¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys, que hace tiempo que no lo traía al canal porque he entregado TicFone y Stoppots, pues me olvido un poquito de Fall Guys, pero ¡ey! ¡Estamos de vuelta! ¡Ay, Dios mío! En fin, en la tienda está la parte de abajo del arcoiris y está este que me encanta. No sé qué hacer, también está lo del ganso. Creo que yo no tengo al ganso, ¿verdad? A ver, superior. No sé, porque... ¡Uy! Sí, tengo la parte de arriba del arcoiris. Me falta la parte de abajo y al gan... No, esta es una paloma. No, al ganso no lo tengo. Me voy a comprar entonces, eh... ¡Ah! Este... El arcoiris. El arcoiris. ¡Uy! Sí me sobran para el ganso. Pero no. No, no, no. El arcoiris para completar eso. ¿Y el grasnador? ¿Tengo la parte de abajo del grasnador? No, así que no vale la pena. No vale la pena que yo, eh... gaste en eso. Está Show de Escuadrones y salta sin parar que dice rondas continuas del Club de Salto. Una final de Festival de los Altos. Así que vamos a elegirlo y a ver qué tal nos va. Pues tocó Show de Escuadrones. Aquí está mi equipo. Yo espero que nos vaya bien. Tenemos... ¡Uy! No quería hacer eso. Tenemos una gatita. Eh... Y a los otros no los vi bien. Lo siento, compis. ¡Quítate tú! No, fue intencional. Te juro que no te aventé intencionalmente. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos aquí tres juntos. No voy a ir para acá. Sí, sí, sí. Y estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Bueno, creo que yo puedo conseguirle bastantes puntos a mis compis. Eh... ¿Cómo no sabía ese, compa? ¿Cuál es? ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Yo puedo, yo puedo, yo puedo! Vale. ¿Mi equipo? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Si nos clasificamos. Dios, siento que los puntos que yo le di a mi equipo ayudaron muchísimo porque fui de las primeras en clasificarme. ¡Ay, qué bueno! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Compis, compis, compis! ¡No se queden en FK! ¡No se queden en FK, por favor! ¡Los necesito! ¡Los necesito! ¡Ay, querían ustedes que yo me pusiera... Bueno, me mandaron la imagen de quién era la... ¡Uy, ya se cayó alguien! La... la... bueno, ¡la skin que me compré! ¡Dios! ¡Oh! ¡No, no! ¡No sé cómo me salvé de eso! ¡Yo se los juro que yo no sé! ¡Yo te lo juro que yo no sé! ¡Nos vamos a caer los dos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Necesito tirarlos! ¡Necesito tirarlos! ¡Compis, necesitamos tirarlos! ¡No! ¡Tú eres mi compi! ¡Tú eres mi compi! ¡Necesitamos tirar a alguien! ¡No puedo agarrarlos! ¡No puedo agarrarlos! ¡No puede ser! ¡No nos vamos a clasificar! ¡No nos vamos a clasificar! ¡Se los juro! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, estamos en séptimo! ¡En séptimo! ¡Vale, que se sigan cayendo! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡Yo no tengo que caer con ellos! ¡Yo no tengo que caer con ellos! ¡Yo no tengo que caer con ellos! ¡No! ¡Ya, F! ¡Ay, por un puesto! ¡Qué triste! ¡Perfecto! ¡Volví a tocar show de escuadrones! ¡Me cambié el skin! ¡Ay, no! ¡Estamos incompletos! Bueno, me cambié el skin como ustedes querían Les digo que me habían mandado imágenes De cómo era el personaje En el que está inspirado el skin Y, oh, por Dios, es bellísima ¡Ojalá yo fuera así de bella! Y, este... Pues ya, me la cambié todo por ustedes Todo por ustedes Ya saben que yo los amo con todo mi corazón Pero yo creo que no vamos a poder pasar de aquí Así lo creo yo ¿Por qué? Pues porque estamos... ¡No! ¡Uh! Tres Ni siquiera tenemos el escuadrón completo Alguien se... ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Ay! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡No te creo! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ahora, adiós, no te costaba trabajo saltar Listo Yo por ustedes, equipo Adiós Vale, le conseguí 50 puntos a mi equipo Pero no creo que pasemos 20 minutos después Volví a tocar show de escuadrones Ahora sí estamos completos Esperemos que... Que nos vaya bien, por favor Ya, es todo lo que espero y pido en esta vida Que nos vaya bien ¿Por qué? Porque yo ya estoy cansada De dos equipos así Pero bueno En fin ¡No! No puede ser, no puede ser Vale Pásate ya Listo, 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 listo Tengo que conseguirles bastantes a mis compis Bastantes puntos Eh... ¡Uh! No llegaba a ninguno No llegaba a ninguno Vale, ahora sí, ahora sí ¡Que sí! ¡Dios! No puede ser ¿Y el otro compi? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Asegúranos la clasificación Perfecto Perfecto Así nos clasificamos Estoy feliz con mi equipo Por favor equipo ¡Uy! ¿Cuánto tiempo tiene que no ganamos? Y se supone que en escuadrón era más fácil Se supone Dicen las malas lenguas Bueno, no Sí es cierto Lo siento, me explotó el cerebro Que hubo un tiempo que en escuadrón estuvimos ganando ¡Un montón! Y este... Muy bien Perfecto Eso salió tal cual lo planeé Eh... Que estuvimos ganando mucho en escuadrón Y por eso me encantaba Pero de un tiempo para acá Como que me tocan Equipos muy difíciles O sea... ¿Cómo difíciles? Que me abandonan Que... Están a FK Ya que sé Espero este equipo sea el bueno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hombre, este está muy atrás Este casi llega Y este también Bueno A ver si nos clasificamos ¡Ay! Si nos logramos clasificar Y estoy feliz Estoy feliz Por favor, compis ¿Se mato? Corre, 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 corre No sé si empezar a tratar de agarrarlos No lo sé Corre para acá Corre para acá Corre para acá Aunque me puede pasar como al otro chico, eh Me puede pasar como al otro chico ¡Déjame! Los van a encerrar ¡No, compi! Uf Uy, mi compi Uy, mi compi casi se queda ahí Cuidado 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 Ese compa también está agarrando, eh ¿Qué quieres tú, señor banana? Seguimos bien Nosotros seguimos bien Nosotros seguimos bien Aléjense de la banana Y del arco iris oscuro Del arco iris de Arqueto Porque ese Le está agarrando Vale, mira, mira El plátano está desesperado Por agarrar a alguien ¡Ah! Mientras no sea a mí Todo perfecto Se acaba de caer alguien Sí, sí Lo vi de reojo Lo vi de reojo Aguas con el plátano Aguas con el plátano ¡Uy! Miren, ese equipo va Va completamente igual ¡Qué lindo! Mira, compi Aunque yo me muera Tú ya no vas a clasificar No, ya se cayó uno de mis compis No te lo puedo de creer Pobre compi No te preocupes Te llevaremos hasta Hasta la final Te llevaremos hasta la victoria Bueno, no sé si la Bueno, de esta ronda Plátano Ya estaba súper desesperado Creo que ese no se va a clasificar ¡Perfecto! Creo que sí No se clasificó el plátano Creo Ah, sí se clasificó Sí se clasificó Cuidado con las frutas ¡Ah, quítate tú! Es que creo que está de aquel lado Quiero ir hacia allá No, no, no No se clasificó Porque esa es la ¡Ah, sí está ahí! Sabía yo que lo había visto Por ahí en algún lugar Lo sabía yo Lo voy a hacer para acá Porque Luego Espérate 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 Que venga Que venga Ahí está Listo ¡Uh! No sé si este es un buen lugar Pero Hasta ahorita Lo estoy logrando Hasta ahorita ¡No te creo! ¡Qué! ¡Qué clase! No, ya No No, quedan cuarenta No, ya Nos fuimos Lo siento, compis Lo siento Bueno, pues Obviamente No clasificamos Súper rápido Nos superamos Nos caímos todos A la vez Y muy temprano En la partida Así que Ni modo Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Mua! ¡Adiós! 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 Chau.